El gobierno de Michoacán inaugurará en próximos días el Complejo Ciudad Salud, que atenderá a más de 3 millones de michoacanos sin seguridad social en los nuevos hospitales civil e infantil. En un esfuerzo sin precedentes, la administración de Silvano Aureoles Conejo invirtió cerca de 3 mil millones de pesos en un total de 370 camas para el hospital civil y 175 en el infantil, además de 18 quirófanos entre ambos hospitales y 77 consultorios. El pasado lunes, las autoridades estatales entregaron también las realidades que conectarán a Ciudad Salud, donde el gobernador del estado, Silvano Aureoles, indicó que el esfuerzo realizado en 5 años para lograr la conclusión de los hospitales serán el más grande legado que dejará su administración. Y es que, dijo, la dignificación de los servicios de salud es un derecho de todos los ciudadanos, por lo que este complejo hospitalario es el primero de muchos. Si de algo nos vamos a poder sentir orgullosos es de haber entregado los servicios de salud en las mejores condiciones. Los servicios de salud ordenados con lo mejor o lo más avanzado en el tema de la tecnología y sobre todo también, y aprovecho para expresarles mi reconocimiento a el personal de salud. Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Diana Carpio, señaló que con Ciudad Salud cambien las condiciones y se amplían la capacidad de atención de los hospitales civil e infantil, al contar con los instrumentos más modernos en resonancia magnética, quirófanos, y duplicar el número de camas entre sensables y no sensables. A semanas de su apertura, es un legado que dejaremos para los michoacanos. Estos hospitales seguramente atenderán a muchas generaciones y en ellos se salvarán vidas, nacerán nuevos michoacanos y veremos regresar a sus casas familias que superarán la dura experiencia de la enfermedad. Para la inauguración de Ciudad Salud se tiene prevista la visita del presidente de la República en próximas semanas. IM Noticias